Se llama Gareth Gore, es un periodista de Bloomberg que ha dejado la reacción, que dice que lleva cinco años trabajando en este proyecto de investigación. Si ha trabajado mucho, es un escarabajo pelotero, es una persona que reúne todo lo negativo que se ha publicado desde hace 50 años contra Lourdes Day y toda persona que aparece en ese relato es visto con una luz súper tenebrosa. ¿Por qué había que escribir un libro sobre Luis Valls? Vamos a ver, Luis Valls es una figura muy interesante en la segunda parte del siglo XX en España. Es una figura que no solamente ha tenido un papel muy importante en las finanzas, ha sido capaz de transformar un banquito, uno de más de 400 bancos que había en España, en uno de los siete grandes, ha sido capaz de que ese banco no solamente fuera un banco rentable, sino que fuera elegido durante más de dos años el mejor banco del mundo en rentabilidad. Es decir, es una persona que en su campo la banca ha sido ejemplar, ha sido excelente. Además, junto a eso, Luis Valls ha tenido un comportamiento, digamos, de filántropo que hasta ahora era totalmente desconocido porque él quería ayudar, ayudaba mucho y quería siempre permanecer en la sombra, hacer sin que se le viera. Y por eso, ahora que se está acercando el centenario, que quedan dos años para el centenario de su nacimiento, pensábamos, esto puede ser interesante. El libro se titula Opus. Opus. ¿Es un libro contra el Opus o contra Luis Valls? Es un libro. Luis Valls es la coartada. Entonces, no sabemos, yo hablo en nombre de las fundaciones que creó Luis Valls. Y yo estoy aquí porque en las fundaciones nos parece absolutamente demencial que una persona haga un ataque tan agresivo y tan sin justificación a una persona que ha muerto, que no se puede defender y que de repente nos despierta a todos los que le hemos conocido, le hemos tratado, a un lado o al otro de la barrera, competidores, amigos, incluso enemigos, si hay, que te descubran un personaje totalmente contradictorio. Dice, pero este no es el Luis Valls que nosotros conocemos. Pero el libro es una biografía de Luis Valls. No, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Digamos, el libro es un alegato contra el Opus Dei. Luis Valls y las fundaciones que él crea son un elemento muy importante en ese libro porque las acusaciones contra el Opus Dei son fundamentalmente dos. que nos dedicamos a la trata de personas, dos, que Luis Valls es el arquitecto de un sistema para mandar de manera ilegal dinero a todo el mundo para esa trata de personas. Y dice, pero, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad que se puede decir esto de una persona que ha fallecido hace, a ver, casi 18 años, que nadie jamás ha dicho nada sobre eso? Que todos los artículos que ha escrito mucha gente a su muerte son de unos elogios casi vergonzantes. O sea, es diciendo, Luis Valls es un hombre, es un hombre con virtudes, es un hombre con defectos, pero el libro... Entonces no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y el periodista venía desde el principio con esta idea? No, no lo sabemos. A nosotros nos engañó. Las fundaciones colaboran con cualquier periodista que muestra unas credenciales, Bloomberg parece un medio serio, y además de economía, o sea, tiene que saber, y además ha sido corresponsal en España. Si, digamos, nosotros no investigamos a la gente cuáles son sus intenciones, nos ponemos a su disposición, colaboramos pensando que lo que nos ha dicho es cierto. Luego se ha demostrado que, digamos, su comportamiento es totalmente antiético. O sea, tú me dices, yo voy a hacer un trabajo de un character de assassination a esta persona, voy a destrozarle, pues nos lo pensamos. Pero probablemente hubiéramos colaborado, diciendo, oye, los datos son estos. Pero claro, en este contexto, al ser tan absolutamente sectario a la hora de seleccionar... O sea, dice una serie de cosas que es asombroso que este libro sea fruto de la investigación de un periodista serio. Es imposible. No sé, es muy difícil creerse que haya sido capaz de hacer eso. ¿Y tú qué crees? ¿Que él venía con esa predisposición o de repente ha sido influido por un interés? ¿Firmasteis algo? No, no firmamos nada. No, vamos a ver, ¿qué tenemos que firmar si no le estamos dando nada confidencial? Estamos dando lo que tenemos en los informes de actividad que hemos dado siempre. Vamos a ver, yo no quiero juzgar intenciones, pero el resultado es sectario. Sectario de decir, hay muchos datos que son auténticos, los que les hemos dado. Es todo lo que está mal, es la interpretación. Por eso es sectario. O sea, es sectario en el sentido de decir, esto me lleva a la conclusión que quiero dar. Sí. Esto no me lleva. Lo quito. ¿Cómo se concreta el ataque al Opus de un libro que se llama Opus? Claro, vamos a ver. ¿Cuál es el argumento? Claro, nosotros somos la fundación, las fundaciones que él creó. Yo no represento al Opus Dei. El Opus Dei dará su respuesta a todas las acusaciones. Digamos, hay una... O sea, todo el libro está lleno de acusaciones sin ningún tipo de fundamento. O sea, cuando dice que el fundador del Opus Dei se cabreó con el Vaticano y dijo que hacía que el Opus Dei se fuera a la iglesia católica y se hiciera una institución de la iglesia ortodoxa, pero vamos a ver, pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe eso? Nos sentimos engañados, nos sentimos engañados, pero eso es lo de menos. Nos sentimos que puede engañar a mucha gente y que puede hacer que la labor que hacen estas fundaciones pierda fuerza. O sea, lo que nos duele es ese ataque a una persona que ha hecho muchísimo por el país, muchísimo por la banca. Él es el creador de la EB, es el creador que dice a los bancos, tenemos que trabajar juntos y crea la institución. O sea, es el que empieza a trabajar con los demás, con sus colegas, ¿no? Y, o sea, hace muchas cosas en eso. ¿Qué crees que pensaría él si viera este libro? Yo creo que Luis Valls, que le atacaran a él, le daría igual porque él habló con hechos. Hechos de banquero, hechos de filántropo y hechos de relaciones personales con sus amigos. Él habló con los hechos. Yo creo que sí que le dolería mucho el ataque al Opus Dei, porque en el fondo el Opus Dei fue una parte muy importante de su vida. Él trabajó muchísimo, él donó gran parte de su sueldo a iniciativas apostólicas del Opus Dei y, por lo tanto, eso seguro que le dolió. Le dolería. Yo creo que ahora, desde arriba, pues estará diciendo, ánimo, haced algo, ¿no?